Somos los amigos de Bandacruz De la Candelaria, la herencia del Rey Para toda la gente que nos sigue, que nos apoya Con todo el corazón, con todo el cariño para ustedes Ojalá les guste Dice que yo fui su amante y que la adoré Que le suplique que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de vez en vez Y que lamenta mucho usted, el haberme dejado Debo disculpar señora, pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento, pero nada es cierto Quiero responder, de donde has salido Yo no soy aquel, al que jurame Y en eso usted, yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? Para todas las mujeres Que nos salen del corazón Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos de la mano Disculpeme el atrevimiento, pero nada es cierto Y en eso usted, yo no soy aquel, al que jurame Y en eso usted, yo no soy aquel, al que jurame Y en eso usted, yo no la recuerdo Y en eso usted, yo no soy aquel, al que jurame